... Yo empecé la fotografía súper chico. 12, 13, mi papá me regaló mi primera cámara, que era una cara en un EOS, análoga. Y empecé a fotografiar a mis amigos, a mi abuela, a mi hermana, no sé, a mí. Y mi profesor, que es Don Ramón, me enseñó de la fotografía a acercarme de una forma mucho más humana. De cierto modo, como que me enseñó todo lo que era técnicamente necesario para hacer una buena fotografía. Pero también me enseñó un poco a acercarme a la gente, a experimentar, a ver la fotografía desde un prisma mucho más humano. Y eso, de cierto modo, como que hizo un clic, porque a mí lo que me gusta es fotografiar a gente y tratar de reflejar un poco qué es lo que piensan a través de la mirada, no sé. Don Ramón me invitó a participar en un concurso de estos que hacen entre colegios. Y participé con dos fotos. Y una de esas fotos era una foto de mi hermana, un retrato que le hice a ella, no sé. Y con esa foto gané. Y cuando me gané el primer lugar, nada, fue un momento súper especial, porque me di cuenta de que la fe y, no sé, la buena onda que todo el mundo le daba a mi fotografía era realmente algo verdad, porque a otra gente lo veía también. A otra gente le gustaba mi trabajo, lo entendía y lo valoraba. Y me hizo darme cuenta de que en el fondo la fotografía era algo posible y que a través de la misma fotografía podía seguir haciendo lo que más me gusta hacer, que es fotografiar a gente. Si tuviera que elegir el momento de mi vida, te diría que fue ese cuando gané y me entregaron el premio y me di cuenta de que podía ser fotógrafo. Ese es mi momento de alta definición. ¡Gracias!